ahora vamos a tener una sesión sobre el montaje del videoclip que creo que es un aspecto fundamental y muy característico de este género y formato audiovisual y para ello estamos aquí con frangas en primer lugar gracias por acudir a nuestra llamada franga es un realizador y montador de videoclips con más de una década de experiencia cuenta con su haber con trabajos que de artistas como estopa maral luis tepeda que no me deje david zotero merche efecto mariposa vamos trabajar con artistas de primera línea luego también ha ganado con uno de sus trabajos el premio a mejor videoclip a nivel nacional entonces para que veáis el nivel de los ponentes muchas gracias por venir os dejo con él para no enrollarme más qué tal cómo estáis va bien la cosa bueno soy frangas y realizador y montador de videoclips os voy a hablar de la importancia del montaje en el videoclip como sabéis el montaje es clave en una pieza de videoclip sobre todo porque el montaje a veces puede ser un salvavidas puedes coger el material y crear algo nuevo os voy a hablar un poquito de mí para que me conozcáis bueno yo empecé en la música yo soy músico empecé a tocar la guitarra como cuando sí como con 11 años empecé a tocar la guitarra formaciones luego el bajo luego ya me metí en el tema de la batería junto con mi hermano y unos amigos fundamos barry brava que a lo mejor os suena por el benidorm fest entonces en el 2009 hice mi primer videoclip que era para barry brava que era el grupo donde yo tocaba estuve cinco años y durante esos cinco años desarrollaba esos videoclips de mi pasión por la música mi pasión por el cine era una posición bastante cómoda porque ahí pues digamos que hacíamos lo que queríamos y digamos fue un poco mi escuela para aprender a hacer cosas luego en 2013 ya me planteé que esto podría ser algo interesante para dedicarme a ello plenamente me vine a madrid y tuve la suerte que bueno al poco tiempo pues empezaron a llamarme discográficas oficinas de management y empecé a realizar cosas la cosa se puso seria básicamente y luego también eso llevó pues a que empezara también a realizar publi y alguna cosa de ficción pero sobre todo me enfoque al al mundo del videoclip y para y bueno para que hagáis una idea creo que tengo casi el otro día lo conté iba por 88 videoclips o sea que la cosa hay de todos los colores y de todos los gustos para que me conozcáis un poco más os voy a poner un pequeño reel para que veáis alguna cosa de mi trabajo la importancia del montaje en el videoclip no la pregunta del millón que es el montaje sobre todo orientado al videoclip a ver el montaje es un ente aparte como sabéis ya no hay un amigo es que siempre me dijo que en el montaje todo tiene solución una vez que ruedas los rodados lo que hay y es lo que hay que trabajar en el montaje si alguien llega y lo hace mal pueden llamar a otro y hacerlo bien por lo tanto el montaje también puede ser un salvavidas muchas veces sobre todo si por ejemplo son vuestros primeros videoclips no hay mucho presupuesto en muchos medios el montaje os puede hacer destacar y os puede generar un valor añadido el montaje es poner es cortar pero también es quitar hay que saber decidir cuando un plano tiene que durar 10 segundos y cuando un plano tiene que durar 5 fotogramas en el mundo del videoclip en la teoría nos dicen que bueno que cada corte tiene que tener un sentido narrativo o rítmico lo bueno esto es una buena noticia para el videoclip porque al final como estamos trabajando con música casi si el montaje está bien evidentemente casi cualquier corte se puede justificar oye esto para darle ritmo esto es para levantarlo esto para crear un tono entonces ahí tenemos tenemos una buena noticia para el videoclip en esta ponencia yo voy a contaros cuatro aspectos que yo durante estos años creo que son por he aprendido que creo que son importantes a la hora de editar un vídeo os pondría algunos ejemplos de fragmentos de videoclip mío para comentar un poco el montaje porque lo hice así a grosso modo los cuatro aspectos relevantes sería el primero el diálogo de entre música y montaje porque evidentemente es clave tú cuando estás haciendo una pieza musical no un montaje para un videoclip la música es una guía la música está diciendo muchas cosas te está diciendo mira este es mi tiempo yo voy a 120 bpm yo voy así a vale este tiempo lo puedes coger puedes ir a negras puedes subdividirlo puedes ir a corcheas puedes ir a la contra puedes jugar con el ritmo también te está diciendo mira yo soy una canción que tiene estas tensiones musicales yo voy a empezar con una intro relajada me viene una estrofa en el puente voy a crear tensión y en el estribillo voy a reventar voy a hacer algo muy loco luego va a haber una parte c en la que va a ser más tranquila pero luego voy a volver al colofón final con un clima con un estribillo gigante vale te está diciendo que hay unas tensiones hay musicales vale pues juega tú con eso y crear tensiones visuales con el montaje a veces nos encontramos con videoclip que puede ser el grupo tocando todo el rato pero el videoclip funciona porque porque aunque no haya habido un cambio en la narración o hemos cambiado una escenografía diferente en el estribillo con el montaje se ha hecho algo en el estribillo que de repente dices oye me lo estoy comiendo esto aguanta eso es gracias al montaje el segundo aspecto sería el montaje como emoción en un videoclip vais a encontrar mucho material nada no tiene que ver con una producción cinematográfica más al uso o una pública está todo muy concreto en el videoclip muchas veces vais a tener tomas larguísimas con un montón de cosas hay que saber elegir qué fragmentos van a generar emoción y cómo lo vas a ordenar y cómo lo vas a montar porque eso genera una emoción si yo por ejemplo tengo imagínate una una cena subida de tono un chico y una chica que en una discoteca bailando si yo me voy a un plano de la boca de ella un plano de la mirada de él un plano de la mano de ella cogiendo la cintura y lo pico yo ahí estoy creando un desenfreno pasión estoy contando con el videoclip estoy contando una emoción otro aspecto sería el montaje como retrato del artista cuando un fotógrafo hace un retrato de una persona hace un primer plano hace la foto pues uno podría pensar bueno tío es que eso lo hago yo con el móvil yo hago así y te hago un retrato le pongo el filtro este que te desenfoca al fondo que parece que tienes un teleobjetivo y queda súper guay realmente la fotografía no es eso un fotógrafo al final es su punto de vista ha elegido una óptica una textura ha guiado a ese personaje de una manera lo ha retratado el videoclip pasa igual lo videoclip sobre todo donde hay muchos artistas o solo salen los artistas tú estás retratando a ese artista usando el diálogo con la música y usando la emoción voy a retratar a este artista voy a sacarle todo el partido posible voy a hacer que su interpretación sea brutal lo voy a ensalzar voy a crear ahí como si fuera el momento celestial de él y luego la cuarta es una de las cosas que pasa mucho en el mundo de videoclip que es el montaje como hilo conductor es decir a veces la idea de realización ya parte de una idea de montaje sin el montaje no tiene sentido ese videoclip el montaje es el hilo conductor el montaje es el gag visual que hace que esa pieza funcione de hecho muchas veces nos encontramos con videoclip de bajo presupuesto que realmente gracias a la idea de montaje el videoclip se recuerda por eso por el montaje os voy a desarrollar un poquito estos apartados poniendo algunos fragmentos vamos a empezar ya en todo lo alto y os voy a poner un fragmento de un clip para un dúo de música electrónica de Murcia que se llama Duques la canción se llama Eternal este vídeo fue de los primeros que yo hice como el 2000 o sea ya cuando empieza un poco de igualmente 2013 creo que es vais a ver directamente un estribillo es música electrónica a saco y luego vais a ver como calmamos después del estribillo nos vamos a una a una estrofa y vamos subiendo 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 creciendo 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 hasta reventar otra vez en un estribillo bueno como veis creo que es un ejemplo de diálogo de montaje y música nosotros tenemos un tempo el estribillo de pastas es una cosa como muy concreta donde oímos un bombo a mí me sirve también me sirvió mucho ser batería porque al final montando estás un poco tocando la batería hay una cosa que pasa mucho cuando nos enfrentamos a nuestros primeros montajes videocliperos que pasa pasa de verdad no que la gente oye el bombo no que suele ser las negras no te va marcando un tempo y entonces plano 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 yo a eso lo llamo patata 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 porque eso no funciona funciona mejor un momento pero hay que cambiar si tú tienes esto como algo como muy básico tú puedes decir plano 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 va jugando no bueno ya lo vamos complicando un poco pero si yo simplemente uso esa guía y empiezo a jugar con con divisiones de tiempo empiezo a jugar con contrast que es lo que hago en este montaje si os fijáis en los estribillos es una locura pero tiene sentido yo estoy intentando buscar la sorpresa buscar el contraste yo tengo esto y hago y me torra paz de velocidad hago el y si de tiempo en el mismo plano la tía está aquí de repente está aquí o sea voy jugando con sorprender y sobre todo eso cámaras lentas cámaras rápidas pa 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 relajo un poco hay un plano bonito aguanto un poco pero tú 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 te metió cinco planos y no te das cuenta de dónde venían estos planos o sea así funciona eso no porque también evidentemente tenemos un cliente tenemos unos artistas que dicen tío esto es un rompe pistas que hemos hecho y queremos que cuando estemos en la discoteca subidón 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 y queremos que la gente se vuelva loca bueno pues vamos a hacer lo mismo con el videoclip no os voy a poner otro ejemplo de otro también de mis primeros trabajos cuando llegué a madrid que es del cantautor luis ramiro una canción que se llama en círculos que es una canción medio tiempo sí que tiene un poco de caña en el estribillo pero aquí ya veréis que el planteamiento de realización era muy sencillo y era todo montaje este videoclip era un fondo negro de estudio fotográfico y tres personas básicamente al final yo lo que quería era tener un un lienzo en casa de tener planos casi todos son frontales y ser creativo en el en el montaje yo todos los videoclips que he realizado los he montado yo y siempre tenía claro que el montaje bueno como sabéis es como la tercera escritura la primera escritura es el guión es la propuesta la segunda escritura es el rodaje la realización y la tercera es en el montaje entonces a veces planteaba los videoclips sobre todo cuando han videoclips de muy bajo presupuesto es decir bueno voy a intentar crearme material para luego ser creativo en el montaje hay un grupo de batería voy jugando con eso voy jugando a la contra intento sorprender es un vídeo que se podría haber hecho también un montaje mucho más calmado y mucho más aguantando las cámaras lentas por ejemplo pero bueno con el montaje podíamos sacarle partido y que el vídeo avanzara y que la cosa pues funcionara bueno una vez que tenemos un poco claro el tema del diálogo entre montaje y música pasamos al montaje como emoción si todo esto siempre son acumulativos es decir no es que este vídeo no tenga emoción tenemos por un lado la técnica de montaje con música y ahora tenemos que fijarnos en la emoción es seleccionar los planos concretos para expresar eso de hecho fíjate hay una cosa que sucede mucho en los videoclips que es como la toma libre que tú imagínate que tienes a un cantante que te hace los playbacks y tal y entonces dice vamos a hacer una toma libre no cantes haz lo que quieras y a lo mejor el tío te está mirando a cámara y a lo mejor te marca una frase se gira te guiña un ojo se ríe empieza a darte material que luego tú eso de repente a mitad de un playback haces un corte metes un fragmento que está en la misma escenografía con el mismo cuadro y vuelves a meter otro y eso genera emoción genera cosas os voy a poner un fragmento de un videoclip que hice para de vicio y taburete y ya los comento como veis a ver no todos los montajes tienen que ser como los otros dos que he puesto aquí no pedía al cuerpo que no pedía al cuerpo eso aquí lo que había que era generar una emoción teniendo en cuenta el ritmo de la música y jugando con el ritmo por un lado teníamos el playback de ellos dos masters por otro lado teníamos ellos dentro de la escena festejando y por otro lado teníamos un recurso que era como una cámara de VHS que grababa claro hay que montar estas tres cosas en paralelo y generar una emoción y coger los mejores momentos de ellos disfrutando de hecho aquí no sé si habéis dado cuenta pero hay muchos planos que ellos son toma libre no están cantando están mirando están entre ellos todas esas pequeñas cosas son valores añadidos que van sumando y van generando esa emoción en este caso pues una fiesta el buen rollo que por ejemplo cuando se hace un featuring que se genere como estos dos que lo veas y dices que todos se llaman muy bien son colegas de verdad eso es súper importante entonces eso es la emoción con el montaje os pongo un segundo ejemplo otro género nos vamos ya al roturo para que veáis también otras maneras de generar emoción con montaje este es un videoclip del grupo Dinero y la canción es Matajari aquí como veis el montaje se usa para expresar una emoción ella para que os hagáis una idea ese tarrito que coge al final el vídeo ya empieza con que se echa una gota sobre los ojos y es como si fuera una droga de diseño ella empieza a alucinar se cae al suelo y todo esto sucede ella tirada en el suelo el grupo está tocando esto fue muy divertido de rodar porque imaginaos tocar la batería en el suelo y ella iba pasando por varias fases en el principio del vídeo veis que uno ya se levanta está como viéndose doblada y tal cae al suelo y empieza a tener un buen viaje empieza como la alfombra esa textura y tal yo ahí juego con fundidos y también juego con cortes el i7 de tiempo en el mismo plano que aparte de que me de un pulso para no perder el tono del montaje bueno estoy generando como sensaciones ah mira yo toco aquí mira el pelo ya no me toco el pelo una sensación de que guay que guay que guay de repente hay un momento en el que hay un pequeño bajón y vamos a un primer plano de ella y lo que hacemos es fundir todo el rato con la textura de la alfombra recalcando en montaje la emoción de esto es super guay super guay pero de repente empieza a venir en mal viaje en mal viaje en mal viaje y pasamos a un montaje ultra picado aquí entra el grupo que tenemos al grupo así como está cantando desde el techo y metemos caña en montaje pero siempre con medidamente porque si os fijáis cuando sacamos a los componentes aguantamos el plano porque hay una luz de estrobo hay una cosa que no he comentado antes que es importante que es el ritmo interno de cada plano es decir no le veo un plano mío así que un plano mío así hay dos pulsos en mi guiño de ojo si yo estoy jugando imagínate con una batería y tengo ese plano y me coincide abro el plano y con la caja marco un pulso que pasa que aquí tenemos al grupo tocando y tenemos un estrobo que está te está marcando un tempo todo el rato no es necesario ponerte a volverte loco porque encima con el estrobo a lo mejor te vuelve más loco aún haciendo unos cortes y picándolo pero comedidamente porque tenemos ese pulso y con todo esto en este videoclip por ejemplo que la narración era eso el montaje es clave los fundidos el montaje picado en el mismo plano todo eso generaba esa sensación luego pasamos a el montaje para retratar al artista cuánto tiempo tiene que salir el artista esto es una cosa importante siempre se habla con el cliente pero normalmente como modelo así estándar un poco el artista tiene que salir a lo mejor un 60% y un 40% de la historia si fuera así o si es una banda hay que darle importancia a todos los músicos yo he visto compañeros que han montado videoclips para bandas y de repente dicen tío es que me ha llamado el batería me ha dicho que apenas nos sale digo claro tío es que el batería es igual de importante que el cantante y el bajista es una banda el batería lo tienes que sacar no es una banda de un artista que meten a gente tocando pero los ponen un poquito para que se genere esa sensación de banda pero evidentemente el importante es el cantante eso es importante entonces cuando tienes en cuenta el diálogo con la música y el montaje como emoción dices vamos a retratar al artista os voy a poner un ejemplo de Rosa Rosa López yo hice un videoclip ella estuvo en una época en la que no estaba haciendo muchas cosas y de repente volvió con una imagen nueva con un disco nuevo era el primer single entonces lo que querían era un videoclip de ella sola ella la ponemos con dos o tres escenografías está cantando y tal claro ahí era un retrato de Rosa entonces yo ahí lo que tenía que hacer tenía que decir mira su boca mira su mano mira como se gira mira que energía mira como levanta el brazo tengo que retratarte tengo que generar eso vamos a ponerlo lo que os comentaba es un video de Rosa que quiere enseñar su nueva imagen y su nueva energía pues vamos a enseñarla al final tenemos una chica con un fondo cantando aquí por ejemplo hice muchas tomas libres o tomas de poses venga haz poses como si fuera un fashion feel venga haz poses a ver baja la mirada levántala ella está cantando y de repente te cuela un primer plano levantando la mirada vuelve enseguida te estoy generando un retrato de ella sensualidad, energía en eso es puro montaje al final si pensáis no hay muchos recursos es montaje, 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 montaje para poder darle a ella la vida que necesita por cierto muy majarrosa y ahora os pongo otro ejemplo de retrato del artista este es el último videoclip que he hecho es para Stopa y Fito Fittipaldi y os voy a poner la parte final hay un solo de saxo y un solo de guitarra hay primordialmente o sea es saxo pero luego hay como pregunta y respuesta con la guitarra lo pongo y ahora comento aquí como veis claro el saxo suena un poco atópico pero el saxo suena muy sensual tiene ese toque de noche de la ciudad con las luces de las farolas te imaginas un saxofonista una azotea contra luz ese rollo pues por ejemplo aquí claro tenemos la parte clímax musical el solo guitarra y saxo si os fijáis yo opté por fundidos pongo un estrobo el estrobo me está dando un pulso y yo lo que quiero es generar esa sensualidad del saxo retratarlo confundidos de él con un primer plano suyo de él de repente le toca la guitarra a fondo me voy a guitarra importante si toca la guitarra por favor enseñemos la guitarra porque eso es importante también si toca el batería vamos al batería ese tipo de cosas y lo que hago es eso luego ya cuando me voy al final ya acaba el solo ya vuelvo a los cortes y ya con el ritmo de la música más comedido y tal pues ya cierro el videoclip pero al final genera un contraste entre lo que debería o sea entre el montaje y lo que debería ser ¿no? los fundidos daban ese punto aparte el videoclip se agradecía que pasara esos fundidos porque al final el videoclip prácticamente es el playback de la banda y el hecho de cambiar el montaje aunque suceda lo mismo bueno en este caso también había un cambio de iluminación hace que el vídeo avance así retratamos a al saxo y a guitarra ¿no? levantarlos y ensalzarlos hay que ser pedazos de solo de saxo pedazo de guitarra luego nos vamos al apartado del montaje como hilo conductor os voy a poner un ejemplo de un videoclip que hice a David Otero que se llama Gira donde básicamente la idea era jugar con el montaje y ahora veréis por qué claro la idea de realización ya parte del montaje David quería contar un poco pues lo que habla el estribillo y tal ¿no? a veces está bien a veces está mal un poco la dualidad el yin y el yang y planteó lo de rodar un mundo con todo blanco y un mundo con todo negro ¿no? entonces claro al final era montaje, montaje, montaje comunicar esos dos mundos tuvimos la idea de hacer de usar esa transición que gira y nos vamos de un sitio a otro y de grabar muchas veces lo mismo en todo blanco y en todo negro y hacer cortes entonces se genera ese espacio de bien y mal todo el rato es un ejemplo del montaje como hilo conductor o sea si quitas eso no hay videoclip es evidente ¿no? entonces aquí fue muy divertido rodar este vídeo sobre todo montarlo porque se prestaba a ser súper creativo y a inventarte cosas y así conseguir pues eso que con el montaje consiguiéramos ese diálogo entre el yin y el yang otro ejemplo también de esto también de David Otero es el siguiente igual aquí todo es un frontal es un teatrillo con personajes y lo que queríamos era generar el efecto de pixelación y usar el efecto GIF ¿no? y con esos efectos darle todo el rollo esto es igual si no existe el montaje no hay videoclip aquí jugamos un poco con eso ¿no? con bueno la pixelación no es como una animación con vídeo haciendo clips y poniéndolos pues jugamos con que se mueve así que se mueve asá es un teatrillo pero gracias al montaje funciona el videoclip estos serían los cuatro aspectos para que os hagáis una idea de la importancia que le doy yo al montaje a mí el montaje me llevó a hacer animación a hacer un videoclip de animación cuando yo no había hecho animación en mi vida no miento si había hecho una cosita de animación pero no tengo ni información ni nada cuando llega la pandemia ¿qué hacemos con los videoclips? yo hice bastante videoclips desde casa ¿no? por ejemplo con Stopa hice varias piezas oye grábate cantando tu guitarra en otro lado de José David por otro lado y tal y luego pues hacíamos alguna cosita de pantallas partidas lo típico que se hacía ¿no? se intentaba generar cosas me llama un grupo Mostaza Galvez que también fui componente fui batería de ese grupo oye tío queremos hacer un videoclip ¿cómo lo hacemos? grábate tú haciendo algo digo yo voy a grabar en mi casa haciendo yo algo no 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 digo ¿qué podemos hacer? claro al final de montar tanto 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 en mi cabeza se creó como una especie de estructura de decir bueno y si hago animación pero si yo no sé animar ya pero sé montar si yo me lo planteo para mover capas en Premiere mover capas usar efectos de Premiere generar cositas pues a lo mejor puedo hacer un video de animación y entonces pues al final hice este video que luego para mi suerte fue el que ganó el premio a mejor video nacional en el festival Scopey Fest compitiendo contra los de imagen real si os fijáis animación hay poca aquí yo estoy moviendo capas y usando efectos de Premiere yo estoy jugando con la música todo el rato y con el tempo interno de uso mucho collage una textura que vibra eso me da un tempo aunque hago un plano secuencia y la poca animación que pueda haber fue que descubrí el mundo rotoscopia en After que te lo hace muy fácil lo haces así por un tío corriendo y de repente digo mira tengo aquí un tío corriendo pues mira le pongo un color lo empiezo a diluir y me genero un video de animación y pues eso fue uno de los videos en plena pandemia en abril de cuando empezó la historia pues me pude hacer este video en fin bueno conclusión el montaje bueno como todo en esta vida lo importante es el criterio el criterio solo se consigue trabajando muchísimo cuando después de montar mucho y de experimentar mucho te das cuenta que tienes un criterio que significa esto tienes un radar de repente no sabes por qué es por el curro que te has pegado sabes detectar cuando algo funciona cuando algo no funciona montas más rápido sabes dónde tienes que ir directamente yo lo llamo un poco también el reloj interno del montador a mí me pasó una vez montando un cortometraje que evidentemente yo lo monté sin música no puse música de referencia digo bueno esto ya lo luego la compositora va a poner la banda sonora y me dijo dice tío parece que has montado con música no porque haya un tempo correcto o sea los planos duran y que haces el corte de una manera muy musical que cuando hago la parece que tiene una banda sonora que es el silencio cuando yo pongo la música encima me casa todo no hay no te tengo que decir tío joder porque has puesto mueveme este plano 5 fotogramas por favor no digo será por el reloj interno después de montar tantas cosas pues al final eso eso sucede conclusión el montaje es un es una disciplina en el videoclip muy libre se presta mucho a experimentar y nada os animo a que curréis mucho experimentéis mucho y vayáis a por el criterio gracias creo que es súper interesante todo lo que has contado creo que les va a servir mucho y que les ilustra un poco al final ese trabajo que quizá es más desconocido que es el del montaje y que es tan importante justamente en este género que puede salvar al final muchas veces un videoclip no sé si hay alguna pregunta nos animáis parece que hay timidez bueno yo lanzo la primera pregunta si no sobre quiero dices muchas veces que el montaje salva un videoclip ¿te ha pasado alguna vez de un videoclip que se ha planteado de alguna manera al principio con un storyboard o con un guión y que luego el montaje al final acaba de una forma totalmente diferente porque bueno la realización ha sido buena o ha habido algún problema constantemente a ver cuando el videoclip lo he realizado yo a veces a ver depende por ejemplo con una discográfica o con ciertos artistas tienes que tenerlo todo muy planificado pero cuando es un videoclip por ejemplo de alguien independiente de libertad a veces lo que hago es un poco generarme un material y más o menos puedo tener claro lo que puedo hacer en montaje pero sé que en el montaje me voy a encontrar cosas a mí me pasa muchísimo eso incluso yo por ejemplo muchas veces cuando propongo un videoclip hago lo que se llama un video guión no sé si eso lo hace alguien más o lo hago yo solo no sé pero yo lo que hago es que me pongo la canción en el premiere y me pongo a escribir el guión con la canción encima entonces ya sé dónde va cada bloque incluso a veces pongo algo de referencia porque sé que cuando cuando me pongo a montar estoy escribiendo entonces parto de eso me dicen oye mira queremos hacer un videoclip de esta canción a ver un premiere empiezo a ver y tal vale pues yo creo que la narrativa debería ir en esta parte luego aquí montaje para lo pongo en montaje paralelo de playback de la banda con narrativa lo que sea ¿no? porque montando descubres cosas y eso pasa constantemente en el videoclip por ejemplo los primeros ejemplos que he puesto en la eterna las chicas bailando por el desierto ahí teníamos un montón de brutos de dos bailaínas a 300 fotogramas en un desierto en una playa yo eso me lo llevo y básicamente lo que hago es la creatividad escribo el guión en el montaje entonces sí a tu respuesta totalmente preguntas queréis conocer más cosas sobre el montaje bueno hablabas también de de esa importancia del artista ¿no? dentro del videoclip ese montaje al final ¿cómo es? porque ¿cómo le puede dar una importancia que quizá narrativamente no tiene tanta importancia? ¿cómo lo haces para que al final un poco sobresalga el artista sobre la propia historia sobre el propio universo ¿no? que a veces se crea en el videoclip que puede taparlo ¿no? recordemos por ejemplo la propia pongo el ejemplo Miley Cyrus ¿no? Wrecking Ball que todo el mundo conoce ¿se puede comer la propia escenografía no tan potente al propio artista? pues ¿cómo? hombre a ver es que en ese ejemplo Miley Cyrus es una punky o sea me refiero esa tía va a su bola perfecto igual que Lady Gaga me refiero tiene mucho carácter tiene mucha personalidad ella en una bola de demolición ¿no? esa escena mítica es que vamos está todo enfocado a ella ella, 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 ella su videoclip de ella, ella, ella retrato del artista totalmente pum, 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 pum cuando tienes por ejemplo un videoclip donde hay una narrativa y un artista y se quiere darle importancia al artista evidentemente normalmente no siempre porque todo esto que os he contado tenéis que olvidarlo porque hay que saltarse las reglas también para conseguir cosas el porcentaje de a veces te lo marcan incluso a veces te dicen tío 60-70 artistas 40 narrativas o al revés oye tío yo tengo muy claro que lo importante del vídeo es lo que vamos a contar y sácame un al final del vídeo 10 segundos o en el último plano y el resto historia pero hay que llevar cuidado con eso siempre que haya un porcentaje que haga que fluya el videoclip y sobre todo que se le dé la importancia al artista por ejemplo si es lo que hablaba antes si es una banda todos son importantes si es un artista con una banda la banda es un hablando mal y pronto como una decoración que no que al final está generando una banda pero el artista es lo importante siempre y cuando también se controla en realización que si hay algo que va a sobrepasar al artista así un ejemplo tontísimo oye tío es que el actor protagonista es mil veces más guapo que yo pues no vamos a poner a mejor ese actor o sea esto me ha pasado lo digo entonces esas cosas o sea ya en realización se está planteando cómo hacer que destaque y cómo hacer que el discurso que lleva detrás se salga en pantalla y no pasarse yo quería hacerte una cuestión en primer lugar muchísimas gracias por la ponencia por esta masterclass que has dado que ha abarcado muy bien todo lo que es la construcción narrativa y estética de la edición del montaje de videoclips y lo has explicado estacionalmente con unos ejemplos que mejor imposible te quería preguntar de cara aquí a una facultad por ejemplo de comunicación a los programas que se enseñan de edición y todo esto cuál crees que es el proceso de aprendizaje más eficaz o que a ti te ha funcionado lo digo porque para mí coincido contigo en que creo que el montaje de videoclip la edición de videoclip es la más avanzada que hay en sentido creativo de que puedes meter de todo hacer de todo y efectivamente eso te da unas tablas luego para montar todo tipo de contenidos audiovisuales cortometrajes como comentabas y otro tipo de cosas pues excepcional entonces desde el punto de vista tanto técnico ¿no? qué programas son los que utilizas pero sobre todo a nivel estético narrativo a ti lo que más te ha ido enseñando ¿no? eso que me ha gustado mucho que has dicho de que vas teniendo como un radar efectivamente vas afinando y aparte de la velocidad que se coge a la hora de montar pues vas teniendo un criterio personal unos valores que se van con el tiempo afianzando ¿no? ¿cuál ha sido tu experiencia en ese sentido o nos podrías decir a nosotros? pues bueno en tema de programa a ver el programa no es importante yo empecé con Final Cut ahora monté un premiere mañana montó en AVI no sé da igual el programa es un el folio y el tener un folio y un papel no te hace saber dibujar ¿no? tienes que dibujar mucho claro lo bueno del videoclip es que como las reglas que puede haber en el cine que también hay cine de autor y cine experimental que prueba cosas ¿no? pero en el videoclip como que ahora mismo ya estamos en un punto en el 2022 es que yo creo que la disciplina de vídeo que más ha evolucionado porque ha sido la que más la gente a lo mejor no es capaz de verse una película de cine experimental pero sí es capaz de verse un videoclip y ha visto una cosa súper loca súper experimental y lo asume no lo juzga ¿no? dice es que los videoclips son así también ¿no? a mí lo que me valió fue ponerme no darme importancia ponerme a hacer cosas y esto pasa mucho hay siempre ¿no? el ego de cada uno a veces te dice es que si haces un videoclip tiene que ser el 2001 dice en el espacio de Kubrick no me no espérate es que Kubrick sabía mucho cuando hice el 2001 entonces al final hay que hacer cosas lo que ha dicho antes Gus tenía razón yo tuve la suerte de que estaba en una banda y podías empezar a hacer para mí mismo los videoclips ¿no? pero si no tío llama a la banda de al lado tío llama a tus colegas propon hacer una cosa oye que no tengo presu que tengo un móvil tío da igual hazlo tío es que no todo cambia yo siempre digo una cosa y es que todo cambia con una cosa o sea con una obra por ejemplo un músico todo puede cambiar solo con una canción tú puedes tener 10 discos de repente haces una canción y es una bomba y tienes la suerte de que se distribuya que tal y de repente oye sí hay gente que puede ir tú 10 primeros discos pero tampoco no todo el mundo te va a juzgar por el primer disco que hiciste esa canción que has hecho es buenísima pues de repente todo cambia los videoclips pues va a ser lo mismo haces videoclips empiezas a hacer un montón un montón o sea yo os he dicho al principio que tenía como 87 videoclips pero creo que tengo más que a lo mejor tengo 93 pero porque a lo mejor he quitado 7 de mi web porque digo mira tampoco voy a poner todo 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 ¿sabes? entonces al final haciendo muchas cosas es que es como todo es la única manera de aprender es ponerte a montar hombre es muy interesante por ejemplo en el mundo videoclips que tengas la oportunidad de montar uno de rock uno de música urbana uno de pop uno ¿sabes? cosas más diferentes porque al final te hinchas a ver videoclips y empiezas a currar y empiezas a decir hostia vale aquí se suele hacer esto yo le voy a hacer o le voy a dar una vuelta o aprender a aprender a aprender y sobre todo quitarse la importancia y decir mira tío a lo mejor voy a hacer videoclips a lo mejor no son brutales pero tío es mi escuela también es mi práctica y es súper importante a mí me valió decir bueno tío voy a hacer videos a saco yo me acuerdo yo ahora me acuerdo de videos que he hecho que digo que luego quedaron bien y que todo se sumó a que yo me dedicara a esto pero decir que loco estaba tío o sea me fui con una cámara al campo con un tío y no había nada más hice un video ahí sabes al final es un poco ser un poco inconsciente y tirarse a la piscina y empezar a hacer cosas ¿Tenéis preguntas? Ya nos has dicho que alguna vez algún artista te ha dicho que no metieras algún plano o lo que has dicho que el actor era más guapo que él y eso ¿Te ha pasado alguna vez al revés que algún artista te haya dicho mete este plano y tú le has dicho que no porque es un plano malo o es un plano tal y tú como montador no o sea algún código moral que hayas dicho no voy a meter este plano y y hayas tenido o sea y te hayan obligado a hacerlo? Sí me ha pasado me ha pasado argumentarlo y convencerlo y decir vale tío déjalo tienes razón y me ha pasado también de decir vale tío cambio el plano o sea al final vamos a ver los músicos son artistas si hacen una obra musical tú no puedes llegar con un ego de no yo soy director de cine que hago videoclips y voy a hacer mi obra no 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 tío vamos a ver esto es una obra que ya se ha hecho y tú vas a sumar a esa obra con tu trabajo haciendo el videoclip o montando el videoclip o sea eso hay que tenerlo en cuenta puede pasar que a lo mejor una persona un artista o algún miembro de una banda de repente hay gente que no que no son que no le gusta verse y a lo mejor ellos se ven raro en un plano y tal y dices tío sales perfecto no tienes que fíjate aquí el párpado te veo bien entonces también hay que jugar con eso a veces si hay una inseguridad por esa parte pues uno tiene que yo creo que con argumentos se llega a todo o sea a mí me ha pasado en videoclips de cuando ya estaban entregados que ya estaba el máster ya se ha subido a la nube de Sony sabes ya está todo tal de repente a los cuatro días oye tío estamos pensando y si puedes a lo mejor te llama el cantante te dice tío quítame este plano tío que cada vez que lo veo digo no puedo tal ya está entregado ya está todo como cerrado bueno al final si notas que al final es una cosa más de inseguridad que de la que de que vaya a sumar o a restar el vídeo dices pues al final con argumentos mira tío esto funciona por esto por esto por esto y por esto al final hombre si la persona tiene duda de frente te dice joder tío pues tú eres el profesional pues si es verdad pues funciona entonces por ese lado ya te digo y si me dice que no que no tío que me da igual los argumentos que des que yo aquí me veo feo por ejemplo pues al final tío pues tu cliente y es su vídeo tío y entonces dices su vídeo y tu vídeo también pero es su vídeo sabes en cierto modo y dices tío pues venga a otra cosa sería que si me ha pasado alguna vez cuando empezaba me ha pasado un par de veces solo de repente decir tío me puedes y te piden un cambio que sería imposible o sea no esto pasa muchas veces que te dicen metes aquí un primer plano y yo le digo y ese primer plano quien lo ha grabado pues yo no lo tengo esas cosas pasan ¿no? que a lo mejor la gente no sabe leer una propuesta y cuando aprueba una propuesta tú le das algo que dices tío es que es la propuesta que me aprobaste y dices que ahora no lo veo hostia tío ahí sí que puedes decir joder tío esto ya es complicado o sea ¿cómo manejo yo esto para tal? y a lo mejor ahí gracias al montaje bueno tío al final dices bueno no sé cómo lo voy a hacer pero déjame que le dé una vuelta y te pones a trabajar el montaje y te ocurre algún recurso o alguna cosa y se lo entregas y dices vale tío ahora me mola más bueno lo he salvado guay pero claro al final si te dicen en un momento dado quita este plano porque tal pues lo quitas y ya está no le den más importancia quítalo si es un plano no pasa nada a ti hola que tal hola tengo una curiosidad ahora que estás hablando sobre todo esto y gracias por recontarlo acerca de cómo planteas los videoclips en los que va a haber un playback pero no va a tener una importancia vital o muy grande y vas a combinarlo con una narrativa con una historia pero crees que es importante que aparezca el artista o el grupo y que se combine al grupo o al artista tocando con la historia que quieres contar como planteas una vez estás rodando la grabación de ese playback sueles ceñirte a grabar solo las partes que tú en tu cabeza sabes que vas a montar o vas a curarte en salud y vas a grabar playback de más porque nunca se sabe luego lo que ocurre con el montaje y a lo mejor necesitas tirar de más metraje de playback o al contrario como lo planteas me interesa mucho pues mira muy interesante la pregunta porque yo desde mi punto de vista o sea a ver claro hay unos tiempos hay unos plazos tienes que rodar a lo mejor una jornada dos jornadas tienes que rodar muchas cosas evidentemente cuando tienes por ejemplo una banda de 4 o 5 miembros se va mucho tiempo en el playback necesitas ciertos términos de plano oye quiero un máster también quiero otro máster de otro lado luego quiero cubrirme de cada músico claro los playback de de grupos se va muchísimo tiempo yo soy partidario de grabar la toma entera hombre a ver no me ha pasado tampoco que evidentemente si está clarísimo que solo va a salir en el último estribillo de la canción bueno de hecho sí si hice un videoclip por ejemplo a full que ellos solo salían en el último estribillo y aparte era con drones en un desierto rocoso y tal era como muy complicado ahí sí que te digo que ahí sí solo me grabé ese estribillo pero porque estaba clarísimo aparte esta cosa yo me cubro las espaldas y ya se lo digo oye seguro tío seguro seguro si si seguro no quieres que te lo grabe no 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 tío solo queremos salir al final perfecto o sea hasta si clavate un lápiz sangre sangre vale perfecto tío pero si no es que yo al final cuando estoy montando ya no por mí sino porque muchas veces a lo mejor el cliente te dice tío quita un poco de historia aquí y mete más playback y si no lo tengo rodado qué putada ahí la hemos cagado o sea yo soy partidario siempre de tal una vez me encontré a un chico que me decía estaba empezando su primer video y me decía es que yo no entiendo tío que yo si me siento con un artista me tiene que desubrayar la letra y decirme aquí es donde quiero que aparezca playback y digo tío es que es tu trabajo también o sea el artista no tiene por qué tener o sea por ciencia infusa aquí quiero salir cuando diga esta frase cuando diga este verso cuando diga en el puente tal yo ves que a lo mejor cambia de opinión a lo mejor no controla tanto como puede controlar un profesional del vídeo entonces es muy importante yo desde mi punto de vista yo le dije digo tío grábate el tema entero que te lo vas a agradecer que es que luego o sea en los videoclips los tiempos son una locura lo ha comentado Gus antes o sea es que es así te llega el proyecto en la misma semana a mi me llega y a lo mejor al día siguiente o a los dos días te tienes que dar una propuesta a la semana siguiente produces y a la semana siguiente lo ruedas y lo montas o sea yo he llegado a montar videoclips no voy a decir pero uno de los que he puesto lo monté en un día y era una locura antes lo estábamos hablando o sea estamos acostumbrados a los que nos dedicamos al mundo de videoclips a trabajar pero vamos o sea para mañana para mañana claro que siempre para mañana lo bueno de eso es que te permite hacer muchas cosas y pasar a otra eso es lo bueno que al final dices yo digo son mis mini pelis o sea tengo mini 87 pelis porque al final no estás en una publi es eterna haces publis y a lo mejor dices entrega el mes que viene y a lo mejor han pasado cuatro meses y aún están pidiendo cambios porque entra mucha gente no sé si ya me he desviado de lo que me has contado pero bueno gracias tenéis más preguntas tengo una pregunta porque has dicho que lo comentabas yo soy batería eso me ayuda a la hora del montaje y claro al final el videoclip se basa mucho ese montaje ese ritmo bueno la gente que es rítmica yo me incluyo al final como generas ese algún tip que tienes tú para decir bueno pues para marcar los ritmos jugar un poco también con esos ritmos en el montaje para la gente un poco menos avanzada a ver yo es que claro la selva teras juego o sea controlo de ritmo evidentemente entonces no necesito por ejemplo a tu pregunta yo conozco a gente sobre todo cuando empezaba y tal que era cero musical al final la mayoría no puede al final quieras que no si no controlas un poquito o sea si no sabes diferenciar un puente de un estribillo explicado sobre todo por respeto al músico también oye tío es que este tío no sabe le hablo de puente y no sabe a qué me refiero pero yo conozco a gente que se ha puesto la claqueta tic tuc 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 de la canción debajo y sabe vale en los tic tuc tuc puedo meter plano ¿sabes? o hacerse o tengo el tic y el tic vale en la mitad que sería una división ¿no? ahí puedo meter plano también o sea eso ya es una cosa como muy robótica o sea eso lo podría hacer perfectamente un algoritmo le dice de manera aleatoria pon un plano en las negras en las corcheas en las corcheas en un 20% en las negras un 50% y te haría el montaje solo pero no hay que humanizarlo hay que darle rollo y lo que te digo hay que saltarse a veces el tiempo hay que ir a la contra hay que hacer subdivisiones hay como que tocar un poco y luego la batería montando bueno alguna pregunta más si no concluimos esta ponencia y damos paso a la mesa redonda vale pues nada no te vas pero aún así muchas gracias gracias aplausos aplausos a la mesa